Muy buenas a todos y seguís aquí con vuestro cocinero, el Chef Mike Y vamos a continuar exactamente donde dejamos el último día para que no perdáis nada más Por aquí nos pone, elige una ventaja Bien, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos skill y todos aquí Las ventajas son habilidades únicas muy poderosas Una vez cada pocos niveles tendrás la opción de bla 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 Esta opción no puede retrasarse o deshacerse, así que toma tu tiempo y elige las que creas que te hagan más utilizar Vale, cuando subamos niveles podremos elegir habilidades Y estas habilidades una vez que las eliges no hay cambio atrás, ¿vale? No hay cambio atrás y esto es lo que hay Así que vamos a ver cuáles son Tenemos hábil, o tres tres puntos de habilidad en vez de desbloquear una ventaja Bueno, a ver, buen pulso Mantén pulsado sí para sujetar artículos y cortarlos Bueno, yo creo que he cortado bastante bien, o sea que de momento el pulso lo necesitamos Pies rápidos, pulsa space, space para andar más rápido Platos irrompibles, los platos no se rompen nunca Botellas irrompibles, no se rompen nunca Guantes de cocina, coge y lleve ingredientes calientes con las manos Uy, eso es buen rollo, ¿eh? Largo alcance, las cosas con mayor alcance Reembolso, reembolsa tu pedido y mantén tus puntos de fama Bueno, bueno, para que no nos baje la fama Visión térmica, la temperatura de los ingredientes del horno Pasa el examen de crítico astronómico con una puntuación menor No queremos, no queremos, somos profesionales Día ajetreado, empieza todos los días con dos tareas diarias en vez de una De momento no somos tan rápidos Cámara lenta, el tiempo pasa más despacio cuando cortas ingredientes Vale, guay Más tiempo Añade un minuto a todos los pedidos activos una vez al día Oye, pues eso no está nada mal Retroceder, reinicia el tiempo de un pedido activo una vez al día O sea, si me dan siete minutos, me han pasado seis Voy a mitad del plato, lo reinicio y ni tan mal, ¿no? Y vuelvo a empezar los siete minutos Comprueba la puntuación del plato antes de servirlo Sustituyo un pedido activo por otro Otorga una varita mágica que elimina las manchas y esquirlas Bueno, de momento la visión de los ingredientes en el horno Conoce la temperatura de los ingredientes en el horno Es que tampoco me veo mi... Vamos a coger las cosas con las manos calientes Que lo necesitaremos, seguro Los puntos de habilidad se utilizan para desbloquear y mejorar habilidades Ganarás una cierta cantidad de puntos de habilidad con cada nivel Puedes gastarlos inmediatamente o gastarlos para después Vamos a ir gastando Aquí hay un mogollón, ¿no? Venga, pues claro ¿Por qué no? Los clientes pagan un 10, 30, 50% más sus pedidos sin afectar la puntuación ¡Marchando! Subes de nivel Tú subes de nivel Aumento de PC Ganas un 10, 30, 60 más puntos de cocina por cada plato Oye, pues no esto está mal Tus recompensas por las tareas diarias son un mayores Las decoraciones por la cocina cuestan menos Ganas puntos de experiencia por cada estrella Combina platos Vale Ganas puntos de fama Los líquidos cuestan menos Los productos cuestan menos Las mejoras cuestan menos Reparaciones más baratas Especias más baratas Mejores propinas Toma, que me den más pasta para comprar más cosas, ¿no? Reparaciones más rápidas Eventos más fáciles Vale, la tolerancia a los sabores del plato aumentan Ampliar fase de limpieza El tiempo de esperado el plato se amplía La duración de la fase de preparación se amplía ¡Es que hay mogollón de cosas, ¿sabes? Pa, 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 pa Alimento está más en quemarse Vale, los alimentos están más en quemarse Venga, le subimos Pierde por fama Equipo se deteriora Vale, vamos a ir a lo de arriba Y vamos a ganar más pasta al principio Vale, y mis recompensas diarias son mayores Venga, ya está Comenzamos el siguiente día ¡Vamos! ¡Día 2! ¡El Chef Mike vuelve a la cocina! ¡Vamos a ello! Guardando Aquí ¡Buenas! Estoy muy nerviosa Y tú, recuerda Todo lo que sirvas hoy Afectará nuestra reputación Que sí, tranquila Vamos allá Hagamos de esto Que sea el mejor restaurante de la ciudad Del mundo entero Esto es lo que llamamos La fase de preparación El nombre de todo Todo lo que hemos pedido Queda la cocina para prepararte Venga, vamos La fase de preparación Estamos aquí Venga, estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Adelántate a algunos platos De alguna idea Siempre y cuando sepas Que estás haciendo Sí, claro Pero tengo que saber Qué platos son, ¿no? Los que tengo que avanzar Y otra cosa También es una buena oportunidad Para revisar las funciones Del portátil Administración de habilidades Vale Reiniciar todas las habilidades O sea, que estas sí que las puedo reiniciar Y elegirlas de nuevo Puedes hacerlo hoy No, no, no Está bien, está bien Sin problemas Qué más, qué más, qué más Qué más Algunas habilidades No están disponibles Hasta que te gustan Te lo gale suficiente Faba Faba Puedes elegir ahora De bloquear lo que necesites Que sí, venga A ver, qué más tenemos Administración de ventajas Vale, y esta es la ventaja Que tenemos Ok Decoración No me interesa ahora mismo Navegar por las recetas Una cosa antes Ponemos la cocina Portátil A ver, ventajas ¿Qué? Mi ventaja Se desbloquea el nivel 3 Venga, ok Esta es la habilidad destacada Coger cosas calenticas con las manos Tengo manos y ni fugas Venga, sí Perfecto Venga, vamos Venga, vamos Vamos Cerramos Ahora deja ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes, bandido? Hola, he pensado que quizás vendría bien un poco de ayuda Venga Nuevo pedido ¡Vamos! Nos van a ayudar hoy Menos mal A ver Filete de salmón con patatas Filete de salmón 200 de gramos Sal Pimienta negra Añade en una sartén Aceite de girasol Filete de salmón Fríe durante 60 segundos Por cada lado Vale Ok, ok Bueno, pues A ver Cuéntame Coge una olla grande Cogemos una ollita grande Hoy vamos a cocinar con olla Vierte agua Un litro ¿Esto que es de aquí del grifo? No pone si caliente o fría, ¿no? Ojito Restablece posición Manija izquierda Manija derecha Agua fría ¡Eh! 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 Pone un litro de agua ¿Y cuánto le he puesto? Ni se sabe, ¿no? Vamos a... A ver A ver Quieto, 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 quieto Aquí Vale, a ver Cálmate Ahí Cálmate un mes, ¿vale? Vale Yo la quiero de la fría Venga Ve Ahí Ahora no quiero ¡Que no quiero ahora! Que me cambies el grifo Bueno, que difícil va a ser esto, ¿sabes? Venga Ahora Ahí 200 litros Un poquito más Vale Un litro Ahí estamos Ahora sí ¡Uf! Sazona Vale La ponemos aquí Cogemos la sal Ahora sí Ahora sí 20 gramos de... Venga, 20 gramos Ahí 20 gramos Perfecto Ahora se me la pilla Venga A ver Compra Dos de patatas Sujétalo ya grande Y pon dos de patatas Ok Pues venimos aquí Ponemos dos de patatas Venga Una Y otra de aquí Y dos Sí, señor Esta es la buena Esta es la buena Coloco la en el marcado Aquí, venga Porque me gusta más aquí Y ahora dice Hierve la patata Eh, me imagino que el fogón De abajo es este Vale Apagado y encendido No hay más Vale Pues ahí está Muy bien Hierve la patata Abre la nevera Pues abrimos la nevera Esto se sabe... Ah, vale Va avanzando lo verde Para saber... Claro, y no tiene que haber puesto Hervir el agua Y luego echar la patata Bueno, en fin Da igual Esto nada Esto nada Cierra la nevera Que se me enfría Comprar un filete de salmón Compramos un filete de salmón Encima la tabla de cortar Ahí la tenemos Sazonamos Pues... Hola Se me ha caído al suelo, chavales No pasa nada Esto es cocina de aprovechamiento No, a ver Nada, no, no, no Aquí somos profesionales Hala, toma Si no consigo limpiarlo Va a la basura Venga Vamos Que paso tenemos pasta Y lo ponemos aquí Venga Me parece guay Ahora que hacemos Sazonar con sal y pimienta Esto tarda lo suyo, ¿no? Vale, pero ahí va, eh Cuidarnos y no despistemos Venga, sal, pimienta Rápido, venga Rápido, rápido, rápido Que aquí se tiene que hacer rápido Venga Con 5 gramitos Venga 5 gramos, ¿no? Venga Lo tenemos 5 gramitos Esto luego lo tenemos que hacer Todo sin ayuda Así me gusta Luego, ¿qué más será? Con pimienta negra Ahí La sal la dejamos así Porque somos muy chulos Venga 1, 2, 3, 4 y 5 Eso es Vamos guay, vamos guay Vamos a mirar la patata No se nos cuesta demasiado Eso es ¿Cómo va esto? Vale Falta muy poquito Y la temperatura 150 grados Venga, ahí está muy bien Ahí está muy bien Coge la sartén Cogemos la sartén Que nosotros tenemos Es que no me fío de las patatas ¿Sabes? Están ahí a puntico Y no me fío Cogemos la sartén Coloca en el área marcada Venga, ahí está A esta esquina ¿Y tú cómo vas? Esto está a punto Vamos a apagarlo ya Vale, esto ya está Así que lo apagamos No se nos vaya a coger de más ¿Vale? De hecho lo cogemos Y lo ponemos por aquí Venga Ahí Perfecto Vale, ahora hay que El aceite No, esto no El aceite Crack Coge el aceite Eso es Y nos vamos a hacer Sal, pimienta Vamos, 10 mililitros Vamos a ver los 10 mililitros Cómo funciona la historia Coloca, coge la sartén Vierte Sí, pero espera Uy, casi la lío Que se la sartén El aceite es la sartén Loco Madre mía Casi la lío Casi la lío 10 mililitros ¿No? ¿Cómo? Aceite de Vierte aceite de girasol A ver, colócale En la marcada Coge la sartén Porque no me deja Ah, vale, vale, vale Uy, creo que he manchado Un poquito por ahí Bueno, hay 10 litros Justos Es que no era como yo pensaba Vale, no problema No problema Vale, lo dejamos ahí Sujeta el plato básico Con dos patatas Cogemos un plato Plato básico Perfecto ¿Me acabo de cargar el plato o es cosa mía? Sí, me acabo de cargar el plato Pues nada Así soy yo Bueno, ya lo recogeremos Un plato básico Ahí Hacemos con ángulo y giro Que nos cargamos Madre mía No, 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 no A ver A ver, calma, calma La estoy liando La estoy liando Me estoy poniendo nervioso A ver Las patatas ¿Qué haces? ¿Qué haces con la vida? Coge las patatas Eso es Coloca el friote del salmón Encima de la sartén Vale Eso por un lado Esto por el otro Cocina Ok Bueno, espera 30 segundos ¿No? A ver A ver Bueno, estoy aquí controlándolo No pasa nada Pero los 100 segundos Pues si estamos haciendo otra cosa más Tampoco pasaría nada Vamos aquí con el salmón No se nos queme Por cierto Vamos a coger la espátula Porque no tenía la espátula aquí Vamos a coger la espátula Chavales Salmóncete Rico, rico Incredible Son 30 segundos por un lado Y 30 segundos por otro Recordemos Vale Y ahora tenemos que dar la vuelta ¿No? Bajito No, no, no Cógelo ¡No! 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 Vale, un momento Me está poniendo nervioso esto ¡No! ¡Pero bueno! Calma, calma Calma Me cago en tu A ver, calma Suave Suave Sí, ya lo sé ¡Ya lo sé! No me presiones Por favor Para que alguien lo pare ¡No! Dios Quita esto He te lo tomado por saco Cógelo con la mano Ponlo ahí Cógelo con la mano Dale la vuelta Eso es Eso es ¡Hala! Suéltalo Me cago Pero ¿Qué haces con tu...? Suéltalo Pero me... Y pensabas que esto iba a ser fácil ¿No? Y pensabas que esto iba a ser fácil Pero... Es que... Te digo yo... No sé para quién va a ser este salmón Pero va a flipar, ¿sabéis? Me cago en... Más tarde Más tarde Pero ¿Cómo no voy a ir tarde? Si no se quiere dar la vuelta Ahora Bueno, ahora La madre que te... Pero ¿Será posible? Casi es que tengo la... Las atiendas a la vuelta Va La que estamos Pero me cago en... Pero en serio Y pensaba que iba a estar sobrada Y pensaba que iba a estar sobrada Me cago en... Ahora Dios No la tiro pues porque... Suéltala ahí Suéltala ahí Dios Tres Cuatro Conta conmigo Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Trece Catorce Quince Y así contando Dieciséis Diecisiete ¿Esto para el tiempo? Uy Dieciocho Así que mira Tiene un relojazo ahí enorme Vale Venga Ahora Ya ha pasado el tiempo Un poquito más si no A posibilidad Que hemos liado con el salmón Menos mal que tengo el suelo limpito limpito Así que no os preocupéis Nuestro primer cliente Un salmón rebosado por el suelo Tirado Bueno, 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 bueno Increíble Esto llevará más de 30 segundos También te lo digo ¿Ves? Y ahora no se me cae Y ahora no se me cae Si es que te digo yo que Ah, ya, ah Y ahora Y ahora lo has dejado Con Con Quita esto de aquí Ahí está Cocina el filete de salmón Ya está cocinado Venga, medio crudo Si es que tampoco Lo puedo Necesito cocinarlo un poquito más En serio Pero si ya han pasado 30 segundos, loco Venga, pues ahora Venga, ahora sí Vale Perfecto Ahora cogemos el plato Madre mía Diez minutos tarde No hagas ni foto No quiero hacer foto Venga, lárgate de aquí ¡Vamos! Bueno Tiempo de preparación Lentísimo de la muerte Bueno, y ahora sí Nos da puntitos, eh Un tío amable Filete de salmón La técnica Error al calentar Sí, lo sabemos No pasa nada Aceite de girasol Demasiado Es que no Lo del aceite de girasol No he pillado yo muy bien Como se echa Como se echa el aceite de girasol ¡Nuevo pedido! Madre mía Nuevo pedido A ver Necesitamos una olla grande Busca una y asegura Que esté vacía Por cierto Y ¿Y esto? Así con el caldito De... ¡No! ¡Quito, quito! Bueno, 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 bueno Ya la lío yo, ¿vale? Ya la lío yo Es que esto no es nada fácil, eh A ver, un momento Un momento Crack Vale Yo A ver ¿Puedo limpiar esto o no? Limpiar Así Bueno Vale Vale Venga Así Sé que estoy perdiendo tiempo del otro, ¿vale? Pero No sé Me gusta que esté limpito Venga, ahí estamos Vale Vale Entonces, a ver La olla La olla ¿En esta olla puedo hacerlo? ¿Así ya se queda limpia? Me pregunto, eh Ojo, ojo, ojo Espérate, espérate Que la liamos Uf Uf, chaval Que me acabo de dar cuenta Y esto, ¿cómo se limpia? Venga La ponemos aquí ¡Oh, no! Es verdad que tenía todo el aceite Bueno Por la que estamos ¿Qué haces? ¿Qué haces con...? Mira, troco Cuélgate Ahora Ya está Con todo el aceitaco Con todo el aceitaco ¡Madre mía! Na, na Na, 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 na Na, na, na ¿Y cómo limpiamos esto? Pregunto ¿De uno en uno? Vale Vale, esto me imagino Que habrá que hacerlo El día Cuando entremos En el mes de preparación Venga, vale No la lío más No la lío más A ver, ¿dónde están Las ollitas buenas? ¿Dónde está La ollita buena? Vale La ponemos Hasta aquí Tú Te cuelgas hasta aquí Ya no te necesito Crack Vale Entonces, caldo 700 gramos Venga 700 miligramos A ver, ¿cómo era esto? Inclina la botella Vale Y así hechas Ok, ok Son 700 Vamos a ir reduciendo La inclinación 706 Bueno, vale Me he pasado un poquito No pasa nada Caldo de pollo 706 Venga, ¿qué hacemos con él? Añade Ah, espera Añade sal ¿Cuánto de sal? 12 gramos 12 gramos 12 gramos Por aquí Luego, ¿qué tenemos que añadir? Pimienta negra Venga, pimienta negra Otros 12 gramos Me he pasado 14 gramos ¡Va a estar rico, rico esto! Añade pimienta de cayena en polvo Verás cómo me pasa con esto Cómo va a picar 6 gramos Venga, va 6 gramos Venga, ahí Justo Para que no pique Vale, muy bien Añade 8 tomates a la olla grande A ver, cogemos la olla ¿Dónde están los tomates? ¿Dónde tenemos los tomates? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Perfecto Una cebollita ¿Dónde están las cebollas? Aquí abajo Venga Cebolla marcha Perfecto Colócalo en el marcado Venga En el medio Pues en el medio Hierve la sopa Y hervimos la sopa Dale a la sopa Dale, dale Dale a la sopa Dale a la sopa Dale, dale Dale a la sopa ¡Vamos! Esto entonces ¿Cómo funciona? A ver Yo lo trinco Y le digo Le pulso a la E No puedo girarlo así a mano ¿No? O sea, tiene que ser WS Q A Vale Si yo le pongo 10 segundos Por ejemplo ¿No? Vale Iniciamos cuenta atrás Vale Y ahora quiero apagarlo rápido Vale Lo cojo Lo dejo Y se apaga Perfecto Vale, 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 vale Uff No puedes volver atrás en el tiempo Pero lo que sí puedes hacer es adelantarlo Si tienes la sensación de que tienes demasiado tiempo Puedes acelerar o saltarte una fase Pero luego no te quejes Te falta tiempo para preparar cosas ¿Cómo acelero yo las fases? ¡Plancha! Aquí preparas principalmente carne y pescado Básicamente cualquier cosa que no necesite aceite No cocines los ingredientes más tiempo de la cuenta Y todo irá bien Recuerda darle la vuelta a los ingredientes Si la receta sí lo indica Dominar la espátula es una buena idea ¿Qué me vas a contar a mí con la espátula? Madre mía, la espátula, niño Y aquí A ver ¿Esto cómo va? Vale, falta un poquito Vamos a aprovechar Y tengo que limpiarlo del suelo todavía, ¿eh? Pero vamos a ir uno a uno Ya que hemos roto el plato Vamos a ir manteniendo en estos huequitos de tiempo de espera Ahora que los tenemos Apaga el fuero y mezcla los ingredientes Apagamos el fuego Y mezclamos Mezcla todo junto ¿Cómo mezcla todo junto? Mezcla todo junto Con la batidora O sea, en plan de A ver, estamos haciendo un sommorejo, ¿no? Me voy hacia arriba o me voy hacia abajo Vamos Ahí, ahí, bien mezcladito, bien mezcladito todo Vamos Ya, 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 que me voy a engargar Ya está, ya está Esto no te puedo dejar en algún lado Por aquí no te puedo dejar No te puedo colgar ¿Sí te puedo colgar? No, no te puedo colgar Bueno, pues yo que sé ¿Dónde puedo dejar esto que no moleste? Bueno, venga, si no va el tiempo Vierte crema agria ¿Cuál es la crema agria? Esta 150 mililitros 150 mililitros Vamos a ver Calma, los líquidos es complicado, ¿eh? Vale, fuera Siempre me pasaré un poquito con los líquidos Pero no pasa nada Coge plato hondo básico A ver Plato hondo básico Ok, despacito Vierte mixtura Vale, vale Espérate, espérate que se va a venir Espérate que se va a venir Que vierta la mixtura, dice Que vierta la mixtura, dice Madre mía Abierte mixtura 300 Coge la olla Pulsa A Y después delízalo suavemente A ver, a ver, a ver A ver, que se viene Se viene, chavales Se viene Así mejor No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No Ay Ay Ay, ay, ay Madre mía Madre mía Pero por qué me meto yo en esto Pero Pero por qué decidí Yo ser un chef Es que tengo que volver a empezar Macho Por recuperarlo Recuperarlo del suelo Pero Pero por qué me hacéis esto Dios Es que Es que Es que Os reviento Sí, sí Me pasa el tiempo Pues no ves que la he liado Madre mía Madre mía No puedo cancelar el pedido Que el chef se ha muerto O algo de eso No No puedo cancelar el pedido Madre mía A ver, tómate Es que tengo que volver a empezarlo todo Si es que Si es que me da Me da la mugre Me da la mugre Venga, ya Me he vuelto loco Me he vuelto loco Y ha tomado por saco todo Si es que Si es que no No puede ser esta mierda Que me he vuelto loco Voy a destrozarlo todo Dejarme coger cosas Dios Es que Te clavo El cuchillo Ay, va Qué guapo Te clavo el cuchillo Me pongo a batir en el horno Abre el horno Me cago Abre el horno Que abras el horno Te he dicho Abre el horno Hala Mételo Tíralo Ahí Hala Cierra el horno Hala Ahí te cocenes Y revientes Uff Ya está Ya me he calmado Venga Hala ¿Cómo he empezado todo esto? A ver Coge la olla grande Vierte caldo de pollo Venga Caldito de pollo Rico Venga Hala 700 mililitros Venga Sabes que A que lo echo fuera Espera Crack Ahí Venga Ya está Ya No me ha dado pa' más No me ha dado pa' más No me ha dado pa' más No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Y buenos alimentos Quita esta mierda Ya está Ya me he calma ¿Qué haces? Mira se ha vuelto loco Ya me he calma Ya me he calma Venga Hala Rúntalo Ahí Ya está Relajado Venga Claro que sí Ya estoy relajado No pasa nada Claro No pasa nada No pasa nada Todo está bien Todo está bien No pasa nada ¿Ves? Hala Todo está bien Venga Tranquilidad Y buenos alimentos Tranquilidad Y buenos alimentos Ya está Hala Y me voy a poner a jugar a los dardos Ven Pues no habrás tallado Me cago en la Ya está Hala Vámonos 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 La 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 Hasta aquí todo Vámonos por hoy Vámonos Que voy a prenderle Fuego a todo No pasa nada Nos vamos Otro día más Ya sí eso Hala Buen viaje Alte cocinero Alte cocinero Decían El cocinero No pasa nada